En realidad nos van a descontrar a nosotros. Eso no se graba. Incluida vos. Felicidades por la nueva aventura. De parte de P.A.T. Gracias. Muchísimas gracias. Yo los voy a dejar una. Hay que hacer la inauguración. Lo vas a dar hasta mañana. Ya. Qué gracia. Foto, foto con el... Venga, venga.